El enemigo le va a decir a usted no, 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 santillo usted está bien, usted está bien, denle misión a que pueda arreglar su vida delante de Dios, los actúos se cuentan dos veces, en las pruebas para ver cuántos son, y en las malas para ver cuántos son, y en cada uno de su lugar, porque a mí me competí en peligrosos para comprobarse. En las pruebas para ver cuántos son, y en las malas para ver cuántos son. Honra, alabanza y honor a ti Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo y a tu Espíritu Santo. ¡Gracias!